Buenas, soy Manuel, tengo 24 años. Vinimos a parir acá con mi compañera Ariadna y tuvimos a Kuma, nuestra primera hija. Y nada, estamos muy contentos acá. Bueno, muchas cosas enseguida. Lo primero que se me viene es una presión de tener todo pronto, todo lo que es lo material. El dinero, hacerte cargo de todo lo que no va a poder hacer la mamá cuando esté ahí con la bebé. Y no mucho tiempo para lo sensible, de repente así, lo emocional. Tener que aguantar ese sentimiento así. Y bueno, en el proceso del embarazo, de a poco, encontrándome con que no es así, no es tan así. Hay una parte que sí, que a nosotros nos toca, pero hay otra que es de mucho sentimiento y bueno, más ese otro lado así, ¿no? Sí, sí, hicimos un plan de parto. Y nada, estuvo buenísimo poder entregarlo y que se respetara todo lo que pedimos y que siempre, bueno, eso, desde preguntarnos al hacer cada cosa y nada, siempre teniendo en cuenta ahí. Es bueno cambiar los pañales, poner ropa, todo eso, ¿no? Los cuidados que lleva ahí, aprender todo eso y ser yo el que lo está haciendo porque la madre está, bueno, recuperándose del parto así y nada, y tener ese momento de conexión con ella que a veces parece que al principio solo con las madres pero bueno, nosotros tenemos esas instancias ahí poder cantarle, poder ver cómo ella también conmigo tiene otra forma de regularse, ¿no? Por más que la teta y la mamá es la mamá y es necesaria en este momento y es lo que más todo el tiempo pero también hay espacio para encontrarnos ahí y bueno, mirarla y ver cómo va cambiando el color cómo huele distinto y cada día, cada hora es como que un crecimiento tremendo, ¿sí? Hay un montón de cosas pero que nos dejaron entrar con la partera que nos estuvo acompañando durante el embarazo y con la que elegimos parir que pudo entrar, que era algo que nos tenía menos preocupados y nos acompañó durante todo el trabajo de parto y bueno, también que nos dejaron ducharnos que nos dejaron estar libremente y que siempre que parecía que podía haber una complicación eligieron confiar en que podíamos tener un parto natural, ¿no? y nada, que terminamos ahí en el banquito de parto hermoso después de haber pasado por mil cosas pero siempre esa confianza, ¿no? nosotros manifestando que queríamos que sea así y bueno, ahora también, ahora nos estamos yendo de alta hoy porque nosotros queremos irnos y por más que no tenemos el alta de ellos nos estamos yendo igual y por suerte una hermosa comunicación y un entendimiento para que podamos pasar lo mejor posible, ¿no? porque algo malo así de estar acá es una vez que bajamos de la sala de nacer el estrés de los controles continuos de las luces, de despertarnos a muchas horas interrupciones que son necesarias porque así funciona el hospital pero que en este momento tan íntimo y particular así a veces te va, te va te desconecta y estás cansado y bueno, estás con un montón de cosas bueno, confiar, confiar en nuestro poder como papás también que por algo tenemos un lugar en el nacimiento de nuestros hijos de nuestras hijas y que cumplimos un rol re importante también y que poder empezar a visibilizarlo y a hacernos cargo es muy hermoso y gratificante y nos hace a todos los que estamos involucrados pasarlo de la mejor manera posible y seguir descubriéndonos ahí en la mejor forma de parir, ¿no? aquí